Volveré por ti Y tú al mirarme, sé que llorarás Pues tu corazón no me olvidarás Y volveré a abrazarte muy fuerte a mi pecho Y tú al mirarme en tu piel Te abriré en tus brazos, en tus tiernos brazos Rendirte amor Y te amaré Y te amaré Y te pondré Abrazarte muy fuerte a mi pecho Y tú al mirarme en tu piel Te abriré en tus brazos, en tus tiernos brazos Rendirte amor Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y volveré a abrazarte muy fuerte a mi pecho Y tú al mirarme en tu piel Y tú al mirarme en tus brazos, en tus tiernos brazos Rendirte amor Y te amaré 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 Música Gracias a todos